Tú dices en tu libro algo muy extraño para muchos, tú sientes después del accidente que tu mamá te habla, que te da un mensaje. ¿Cuál fue este mensaje? Cuando me di cuenta era un domingo, el 9 de diciembre, y yo cuando llegué a la casa de mi abuelita ese día, yo y los niños pensábamos, pues mi mamá, no queríamos pensar que mi mamá ya no iba a regresar. Pensamos a lo mejor está secuestrada, pensamos muchas cosas, o herida en una montaña, no sé, pensamos tantas cosas que yo no quise pensar, mi mamá ya no está con nosotros. Y yo vivía con esa ilusión y pues yo también les decía a los niños, va a regresar, yo sé, lo siento, le decía yo a los niños y ya cuando, sentí algo cuando yo vi unas fotos en las redes sociales, unas fotos que no sé, qué estaba pensando esa persona que las publicó, todavía digo, pues no tienen ellos mamá, no ven el daño que pueden causar, porque Johnny también las vio. Cuando yo las vi en ese momento, yo reconocí, dije, este es, yo conozco a mi mamá, y es cuando le pregunté a Jack, a Jennica, y le dije, qué color de, de, de pintura tenía mi mamá, en sus pies, en sus manos, dijo, pues rojo. Y es cuando yo dije, pues sí, yo sentí. Y en ese momento es cuando yo escuché la voz de mi mamá, te tienes que preparar, y tienes que preparar a estos niños, tienes que ser fuerte. Yo escuché y es cuando yo lloré, lloré mucho, mucho, me metí al baño y tenía una foto de ella y le dije, ayúdame, qué es lo que voy a hacer. Y es cuando yo les tuve, tuve que preparar a los niños, que pues ya mi mamá no iba a llegar, no iba a regresar. Pues, ahí es cuando te das cuenta que tu mamá, que habías perdido a tu mamá. Es cuando yo me di cuenta. Ahora, para ti, tú te has venido, ella inconscientemente te preparó toda tu vida para ser una segunda madre para tus hermanos, desde que eras pequeñita. Sí, por eso digo, todo pasa por alguna razón, Diosito sabe y tiene un plan divino, y yo por mucho tiempo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ser la grande? Que tengo tantas responsabilidades y ahora entiendo, ¿por qué? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, exacto. Y ahí, ¿sabes que a mí me impresiona mucho de tu historia? Yo tengo mamá y soy mamá, y cometo muchos errores como hija y como madre. Y me impresiona mucho que se hayan peleado tú y tu mamá, y que ella se haya ido sin arreglar las cosas. ¿Qué le dirías a esas hijas y a esas mamis que tienen una relación quebrantada? ¿Sabes? Me he dado cuenta que es algo muy común, que eso sucede mucho, especialmente con la hija mayor. Yo les quiero dejar saber que no esperen ni un día más, hablen con su mamá, apapancha. Si ustedes tienen su mamá, denle besitos, díganle que la quieren. Nadie somos perfectas. Yo cometí errores, mi mamá cometió errores, pero esa es parte de la vida. Y no dejen pasar un día más. Arreglen las cosas y pidan perdón, perdonen. Y aunque no te pidan perdón, tú perdona. Es lo mejor, el mejor regalo que te puedes dar. ¿Y sabes qué es lo más bonito que vas a dejar con este libro? Tantas mamis y tantas hijas que yo estoy segura que se van a reconciliar gracias a tu historia. Ay, gracias. Ahora vienen puras cosas bonitas en tu vida, porque tienes un ángel que desde allá te está jalando las orejas y te está guiando. Sí, sí. Y vas a estrenar disco el 2 de junio. Sí, el 2 de junio y se llama el disco Ahora, se llama, porque ahora es el momento. Ahora es el momento. Vienen cosas bonitas, vas a cumplir 30 años. Sí. ¿Cómo lo vas a celebrar? Porque ya son 3 décadas, ya. Sí, ¿verdad? ¿Qué? Tenía pensado que iba a ser una fiesta grande, pero dije, no, se va a gastar mucho dinero nomás en un día. Y pues, ¿para quién? Más bien para la gente que va a llegar, ¿verdad? Y dije, pues, mejor voy a, hay 30 días en junio, voy a cumplir 30 años y lo que quiero hacer para mí, para mi cumpleaños este año, es este, tocar 30 corazones. Eso es lo que quiero hacer. Vas a tocar 30 corazones. Sí, en lo que necesiten, muy pronto les voy a dejar saber por mis redes sociales, cómo pueden, este, darme, o mandarme su historia, mandarme su mensaje para que yo les, a ver, cómo les puedo ayudar yo. Me encanta, me encanta hacer ello, ojalá que muchos podamos seguir eso, imagínate, a mí me va a tocar 40 corazones pronto. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Gracias.